Si mañana o pasado te acuerdas de mí, háblame por favor Si el arrepentimiento te toca la puerta, déjalo pasar mi amor Si mañana recuerdas que yo soy tu vida y que no vives sin mí Siempre yo estaré aquí para amarte y darte mi corazón Si te acuerdas de mí, si alguna vez te paso por la mente Si mi querer aún no se te oye